No es de amor y nada que me dijeron Te merece el plan y quedó en tu corazón En tu miedo, me dijeron Te espero, de volver a ti Cada vez que te amaba de mí Yo no puedo alcanzar amor La carga de mi cuerpo que se lleva así sin ti Con solo verte Contesta por mis manos y termina en tu corazón Cuando te extraño Con tu curación porque nada en el interior El plan de incendiar el cielo de tu corazón Me ponía, me prendé, me conviviste No puedo alcanzar a ti Cada vez que te amaba de mí Yo no te amaba de mí Te espero, de volver a ti Te espero, de volver a ti Te espero, de volver a ti ¡Vamos, arriba! Un adiós para mis viejos Muchas ganas de poder vivir Amigas amas para escapar sin ti Aún no perdonar Dejarse a ti Vemos a vivir Algo para vivir Esta escuela divina es aquí Y ahora me parece Aunque la zona se cruzó Y una nación más corta se libera Y una nación más corta se libera Y ahora me parece Aunque la zona se cruzó Y una nación más corta se libera Mi niñez Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Él me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de creer Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quiero estar yo y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Cuando me quiero estar yo y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Cuando nos sigo a los demás y soy rebelde Y sí, sí somos rebeldes Es una realidad Tan es así que Todo timo Es una realidad Si es rebelde